Buenos días y bienvenidos a todos a esta actividad, a este encuentro con el que se inaugura un poquito la parte de actividades dedicadas a público más profesional, aunque bueno, pues tampoco va a ser una cosa muy exclusiva para público único y exclusivamente del sector cinematográfico, pero yo creo que también los aficionados van a poder disfrutar mucho de esta conversación y damos también la bienvenida a Andreja Burrieta, que este año, como sabéis, los que estáis siguiendo el festival en esta edición tan especial, la edición online, forma parte del jurado de la sección internacional del festival y también es objeto de una retrospectiva que podéis disfrutar ya desde hoy mismo, incluso desde ayer, pero como lo vais a poder viajar en el tiempo, desde hoy hasta el día 13 de diciembre podréis disfrutar de toda la obra en el formato corto de Andreja Burrieta. Andreja Burrieta, pues como también ya sabéis, es una directora que lleva un montón de años haciendo obras muy interesantes y que podréis revisar aquí y también ha sido nominada a la Mejor Dirección Nobel en 2020 por Ana de Díaz, su primer largometraje y bueno, también a la parte cinematográfica, también tienen una importante actividad dentro del ámbito de la publicidad e incluso también de las instalaciones, videoarte y vamos, que es una cineasta inquieta, una cineasta además que va marcando poco a poco una línea de evolución que se nota viendo cada uno de sus trabajos y bueno, pues buenos días, Andrea. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por todo lo que has dicho. Bueno, sabes que es cierto y nada, pues antes de empezar quería comentar a todo el mundo que bueno, pues sabéis que se está retransmitiendo esta conversación, este encuentro en Facebook y que bueno, los que queráis añadir, aportar algo, un comentario o una pregunta, bueno, pues lo podéis hacer a través de Facebook y bueno, pues yo leeré las preguntas o comentarios que tengáis cuando, vamos, cuando los enviéis. Así que nada, sentiros libres de participar y comentad y preguntad lo que queráis que estaremos encantados y Andrea sobre todo de responder a vuestras preguntas. Para empezar, bueno, pues lo que ofrecemos dentro de esa retrospectiva son un total de seis trabajos que reúnen el grueso de toda la producción en este formato de Andrea y bueno, si nos quieres así introducir un poquito a cada uno de ellos para que la gente pueda conocer un poco lo que puede ver en este pase tan especial. Vale, bueno, pues nada, son seis cortometrajes, yo realmente he rodado siete, lo que pasa que uno nunca lo monté, está rodado pero está en un cajón, cosa que Iván, mi socio, me echan la bronca cada X tiempo para que lo monte. Bueno, los que hay ahí son, el primero es Entresuelo, que hice en 2008, que hice, bueno, ahora sí, voy a hablar un poco de cada uno después más detenidamente pero ese lo hice pues sin saber muy bien cómo se rodaba, yo soy de la Complutense, los que hayan estudiado en la Complutense sabrán que la Complutense, lo que es el cine, se tocaba más y un poco y no había móviles, nada, entonces pues se lo hicimos como pudimos, pero bueno, fue un buen aprendizaje porque aprendí a montar, aprendí a dirigir, aprendí a mezclar sonido, aprendí a todo con ese. Luego hice SER, que es el corto final de carrera, que hice en la Complutense también, que se lo hice con todos mis amigos de la facultad, también luego si quieres os explico un poco más. Estos dos se hicieron en mini-DV todavía y de una manera como muy casera, claro, porque no sabíamos nada. Y después ya todos acabaremos solos, que es más experimental, que rodé con un amigo mío en 2009, 2010, y luego ya los tres últimos, que para mí ya son como más, ya aprendí, ya me fui a hacer el máster a la SCAC, ya tenía un equipo conmigo que cada uno estaba especializado en lo que hacía, entonces pues fue una evolución natural, pero bueno, tuve que pasar por los primeros para saber, después dirigir a un equipo en los siguientes y después saber hacer la película, entonces me da un poco de vergüenza mostrar, sobre todo los dos primeros, pero bueno, yo creo que también es guay ver cómo uno necesita expresarse a través de las imágenes cuando no tienes medios, bueno, no sé. Sí, bueno, además hay una progresión, hay un aprendizaje que yo creo que lo que permite ver todo este bloque es justo eso, cómo has sido aprendiendo, desarrollándote, cómo además empiezan a aparecer algunas cosas que son elementos que te pueden interesar más, sí que en los dos primeros, como dices, son cortos pues muy de amateur, pero ya hay elementos como la soledad y las relaciones de parejas que aparecen ya en el resto de todos los trabajos. Sí, bueno, mira, por ejemplo, Entresuelo el primero, lo escribí, no sé, yo vivía, yo vivía en esa casa que era un Entresuelo, que estaban las ventanas, las ventanas estaban arriba, lo veíamos bajo tierra y la protagonista era mi compañera de piso que estudiaba conmigo desde dramático y no sé, en ese momento tenía un grupo de rock, salía muchísimo, era como típica crisis existencial de los veintipocos, en plan de, hostia, que la vida va en serio, ¿no? Entonces me rayé muchísimo, tenía insomnio y una noche me puse a escribirlo y engañé así a varios colegas, engañé, o sea, les dije, quiero rodar esto. Entonces, bueno, pues cogimos y como pudimos, me acuerdo que tenía 40 euros para pizzas que comimos en el suelo, era todo como muy así. Pero bueno, yo ahora lo veo y a partir de que en ese momento estaba como súper cegada con la Nuelva, que era como Dios, había descubierto ahí a todos. Entonces, no sé, tenía como ganas de expresar, es casi como un escupitazo, ¿no? Era lo que me pasaba por dentro y era la forma de hacerlo. O sea, cosas curiosas de ese corto, por ejemplo, es que el día anterior a rodarlo España ganó la Eurocopa, por primera vez. Nadie se lo esperaba que fuera a ganar, lo siento, yo nadie, creo, vamos. Desde luego mi equipo no. Y todos como, pero vamos a rodar mañana. Y yo, sí, tío, o sea, he conseguido la cámara, he conseguido que me deje el sonido, hay que ir a rodar. Y bueno, pues el sonido llegó tarde, todos de resaca, en la facultad que me dejaban el equipo no llegaron los técnicos, era como todo el desastre. Y bueno, nada, rodamos eso y luego fui yo a montarlo a mi manera ahí, a los hábitos de la facultad. Y lo que sí aprendí con ese, por ejemplo, más allá de lo que quiera contar, que al final molan esas retrospectivas porque te dan un punto de vista externo, ¿no? Y vas viendo cómo sí que son diferentes temas que están siempre presentes. Pero para mí, yo, como es la que los hago y tampoco soy muy consciente de eso, para mí es cómo he ido aprendiendo a cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Yo rodé ese corto, no tenía ni idea de nada más. Y de repente me di cuenta de que, hostia, es una gilipollez, pero voy a mandarlo a estos festivales. ¿Cómo se mandan? ¿Cómo funciona la distribución? Entonces, ah, me tengo que hacer unos DVDs. Hostia, voy a encontrar el sitio más barato que haya de DVDs para hacer, ah, que tengo que hacer una carátula, ah, que me piden Steels. O sea, y fue aprender al momento así y, claro, pues, yo qué sé. Para mí es más eso que las temáticas, que sí, obviamente son las cosas que tomo en la cabeza, pues, se evolucionan y se repiten. Pero es cómo empiezas desde la nada a esto es la industrial, ¿no? Yo creo que además lo de película underground le va en todas reglas. Porque sí que tiene, aunque hay un punto nubelbach, sí que se nota algo, también un elemento un poquito punky, ¿no? En la película. Le tirábamos ahí dos en un colchón tirado, grabado, iluminado con el flexo así. Teníamos una lámpara de esas riqueas de dos, una pequeñita y una grande, y lo iluminábamos así y ya está. Era lo que había. Y, bueno, ya pasando al segundo trabajo, bueno, pues, ahí sí que hay una evolución un poquito más, se nota, quiero decir. Además, algo más de medios podías tener. Pero, bueno, sí que hay un elemento que es común, ¿no? Yo, como te decía antes, para mí en todas tus películas hay una especie de aislamiento en todos los personajes, ¿no? En este caso es el hombre que vive solo. Sí que hay una especie de guiño final que no vamos a contar. Pero también hay otra cosa que enlaza con otro corto que haces después, que es también la crisis inmobiliaria, ¿no? De alguna manera hay algo por ahí. El de los sueños dirá. Sí. Pues, hombre, obviamente eso es inherente a nuestra generación, ¿no? Sed, el segundo, es el único que yo no escribí. Lo escribí de Javi Rey, que era mi compañero en la facultad. Y también se une ahí un poco el amor o el gusto por la farándula, un poco, que también se ve en una de día, que a mí me ha gustado mucho las copleras y estas cosas que salíais a la montiel. Este corto, sed, era el final de carrera, entonces teníamos que hacer cada uno un cortometraje para la asignatura de, pues no me acuerdo, bueno, era el corto final de carrera, ya no me acuerdo, hace muchos años. Y, entonces, hicimos el grupo, cada uno, creo que pusimos 30 euros de producción. Entonces, lo que se ve realmente es el salón donde está el señor, era mi casa, que yo vivía con una amiga, que lo empapelamos con telas y compramos ahí de saldo, pero todo esto nosotros. Y la facultad, la Complutense, otra vez demostrando que les gusta mucho enseñar cine, no nos dejaba sacar las cámaras de la facultad. Entonces, por medio de un colega, pudimos ir a una universidad privada, cogerla, yo quería meter un trameling y todo, y teníamos un coche de mierda, ¿no? Entonces, era todo también aprender un poco sobre la marcha. Y ese corto, gané el premio final de carrera a Mejor Dirección, y sí que me dio un poco de bagaje para después poder irme a Roma y empezar a escribir la peli. O sea, que parecía una tontería, pero fue como donde yo me di cuenta que realmente me molaba dirigir. Y bueno, eso fue, no sé, fue gracioso porque éramos todos colegas, algunos de ellos no se dedican al cine, pero lo tomábamos casi como un juego. Hay una cosa, uno de los temas, pero yo ahora doy clases de cine, ¿no? Y he dado de dirección y a veces me cabreaba un poco que algunos profesores, a ver, no me cabreaba, pero como que no valoran un poco la edad que tienen los alumnos. Quiero decir, cuando tienes 22 años, 21, 22 años, tienes tus temas, tienes tus cosas, pero creo que todavía no eres lo suficientemente maduro como para desarrollarlo. Y tienes que dejar un poco jugar a los alumnos y fallar. Porque si no fallas en los primeros cortos, ya después no puedes fallar. Entonces, creo que la falta de recursos de la Complu, en cierto modo, beneficiaba para agudizar el ingenio. No sé, para aprender a hacértelo tú solo. Una cosa que me llamó la atención es, sobre todo que esta película, más allá de parte de guión y todo esto, y de puesta en escena, pero sí que hay un trabajo de montaje que hay ese diálogo entre lo que es la película y todas las películas de Sara Montiel. O sea, no es un pequeño guiño en un momento dado, sino que constantemente hay un juego entre lo que está pasando en la pantalla que nosotros vemos y la del protagonista. Yo creo que para mí es un poco lo que más te motivó, porque es un juego muy entretenido y muy desafiante. Entiendo también que es un ejercicio de montaje en todas reglas. Pues, mira, es que ese corto es todo lo que pasa, ¿no? El montador es Pablo Roa, que después sale conmigo en Todos acabaremos solos, en el siguiente, que es guionista. Y yo estaba a su lado ayudándolo. Y lo que nos pasó con esa película con Seth es que, claro, como le digo, éramos todos, no teníamos ni idea, y la chica que hacía de cámara rodó toda la película, porque era cinta, con la fecha abajo, como si fuera un cumpleaños o una comunión, ¿sabes? Porque se leyó las instrucciones de otra cámara. Entonces llegamos a la sala de montaje a volcar el material para digitalizarlo. Y yo recuerdo al técnico de la facultad que se giró así, nos miró como quinto de carrera, y hacéis esto, y yo, la mato, la mato. Entonces, todo nuestro trabajo de montaje fue, primero, que le metimos unas bandas que parece Sergio León, ese corto, está así, y reubicamos. Y también, o sea, de nuevo lo mismo que le digo, ¿no? Las complicaciones de un rodaje que hubo, a nuestro favor, vamos a llevarlo, pues vamos a hacer este diálogo con la película, vamos a darle lo máximo posible de artistidad, ¿no? Para evitar fijarse en este defecto. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Pero bueno, es que pasa lo mismo con el largo, ¿no? Cometes errores, porque todos somos humanos, y estás rodando y has cometido un error, y lo que es después el montaje, y dices, joder, eso tenía que haber sido así. Y ese trabajo en equipo, ese trabajo en montador, ese trabajo tal, es lo que hace al final tener la obra completa. Entonces, bueno, yo me acuerdo que me lo pasé súper bien rodando ese corto. Ya tengo que hacer este corto 11 años, una vida. Pero sí, no sé. También Javi, el guionista de ese corto, que ahora es el director del Madrid, o el programador del Madrid Fashion Film Festival, tenía todo este mundo también muy en la cabeza. O sea, trabajo de equipo, siempre. Siempre, órgãos. Bueno, pues pasamos a la siguiente, el siguiente corto, que es más... Hay un cambio muy grande con respecto a lo anterior, así que te vas hacia un punto más experimental. Es una película con un argumento, vamos, un poco muy esquivo, ¿sabes? Realmente casi no hay trama, solo vamos viendo pinceladas a través de un split screen, doble pantalla. Bueno, fue ganas de experimentar. Es una película... Son dos películas metidas en una. ¿Cómo lo ves? Mira, eso... Yo en ese momento, de nuevo, es una película sin presupuesto. O sea, partimos de los 40 euros de entresuelo a los 120 de set y aquí a cero. Yo tenía una handicap, está rodada con una handicap de estas HD, pero muy primigenia. Y la idea fue el contrario. O sea, yo no tenía guion. Quedé un día con Pablo y dijimos, vamos, vamos a rodar lo que pase en una noche, vamos a rodar cosas y a partir de ahí creamos una historia en montaje. Entonces, nada, rodamos eso y lo íbamos a montar juntos. Lo que pasa es que yo me fui a Roma a escribir la peli y entonces ya lo monté allí. Y de repente la vida había cambiado y de esa historia que habíamos rodado ahí una noche, pues salió una historia que tenía más que ver conmigo que con lo que habíamos rodado. Como un experimental totalmente de expresarme de nuevo lo que yo tenía por dentro en ese momento. Y también hay que decir que en ese momento en Roma hice varios videoartes. Entonces, creo que estaba en un momento así como más de experimentar narrativamente, que creo que también es súper interesante y que también ayuda mucho después para volver hacia las películas más narrativas. Porque a veces tiramos mucho del diálogo, de sobre explicar en el diálogo y cuando te vas de vez en cuando al mundo un poco más experimental donde son las imágenes lo que hablan, vuelves después con más fuerza visual y no tan verbal. No sé si me explico. Pero bueno, eso fue un poco. Y ese corto se proyectó en Roma en varias academias donde estuve y no lo moví mucho más. Después me hacía... O sea, estos tres primeros cortos como que... El primero sí que lo envié con el DVD, con los DVDs que te hacías, pero los otros dos no los tenía en mente como para temas festivales. Era como más aprendizaje casi. Bien, y luego llegamos entonces a Pleno Sol. Una película que también volvemos a tener... Parece casi una vuelta de alguna manera al inicio. Dos personajes en una habitación, la influencia de la Nouvelle Vague. Incluso el título parece un guiño a la Nouvelle Vague. Pero aquí sí que hay un salto cualitativo en cuanto a producción como hay mucha más confianza, creo, a la hora de rodar. Sí, o sea, yo... Para mí a Pleno Sol, a pesar de que obviamente el sonido no está mezclado para una manera profesional y nada, es uno de mis cortos favoritos. Le tomo muchísimo cariño. Es uno de los pocos, yo creo que me lo veo de vez en cuando y digo, joder, me mola muchísimo. No sé por qué. Ese corto es una práctica de la SCAT, realmente. Lo rodé directamente en blanco y negro porque está basado en la... Hay una pareja secundaria que aparece en ascensor para el cadalso, en un motel. Entonces me gustaban esos personajes y yo a partir de ahí me inventé una historia. Y también tenía bastante que ver con, bueno, pues, experiencias personales, como siempre. Pero la diferencia con este, o sea, este, yo recuerdo, tenía algo de ahorros, creo que puse como 500 euros, una cosa así de producción. Siempre, hasta este momento, me los hacía todos yo. Con lo que tenía en el banco, pues me hacía mis cortos. Pero sí que hay diferencia porque al ser una práctica de la SCAT, nos dejaban, está grabado con una 5D y ya era como que el director de fotografía estaba estudiando el máster de fotografía, que es Julie, que es el que después hice la película. Teníamos un... Hacíamos grupos y era gente de clase que tenía el rol de script, de ayuda de dirección. O sea, como que ya tenía unos... Un equipo detrás semiprofesional. Entonces, bueno, la música también esta me la hizo Aurelio, que después me hizo la película. Es como que ya empecé a tirar un poco de las personas con las que yo quería trabajar. Como que ya me creía ya que era un poco más directora. O sea, yo ya había estado en Roma y he escrito las primeras versiones de Ana de Día. Había vuelto a España. Este corto se rodea en 2011 finales. Y yo creía que iba a hacer la peli. O sea, y estaba lanzatísima. Entonces, dije no. Dije, bueno, voy a seguir formándome y me alegro mucho, ¿no? Porque en ese momento yo era que estaba envalentonada. Porque a veces nos envalentonamos y a lo mejor hubiera hecho un mierdo. Entonces, pues fui a la SCAC y la verdad que aprendí un montón. Y luego, cuando... Hice ahí dos prácticas que la segunda vez los años dirán, pero que esta después he vuelto a rodar. Y este día pleno sol me quedó siempre la rabia de no hacer bien, de no haber podido hacer bien eso, el sonido y la mezcla final, que sí que me la hicieron, pero claro, no estar post producido como tal. Pero, por otro lado, como siempre digo, cuando voy a ver cortos de la gente de la escuela de cine de los años 60 a la filmoteca y oigo la mierda de sonido que había, digo, bueno, ellos también empezaron así, ¿no? Y bueno, y gracias a este corto, pues lo mandé en algunos sitios, no muchos, estuve en algunos mercados de cortometrajes y justo en el mercado de Clermont-Ferran, que yo ya había rodado los años dirán, fue cuando conocí a los distribuidores a Marvin and Wayne que me llevaron los años dirán, o sea que siempre un trabajo te lleva el siguiente. Y bueno, me sirvió sobre todo para eso y ya digo, es uno de mis favoritos. Y la pareja, que sale, ah, porque me acuerdo, claro, esto lo rodábamos en tres días, ¿vale? Esto, me acuerdo. Te daban tres días para rodar a muerte y a la semana siguiente lo tenías que tener montado a las dos semanas y era como rapidísimo. Y yo había, claro, yo me quería tener buenos actores y me puse a buscar en la unión de actores y en la unión de actores de Cataluña y tal y conseguí a un actor que me dijo que sí, de puta madre y él me recomendó a la chica, a Cristina y tres días antes de rodar me dice, no, que no lo voy a hacer yo. Pero, no, no, pero no me puedes dejar tirada, no, no. Y me dice con toda su chulería, mira Andrea, cuando tú empezabas en esto, no, como me dijo, cuando yo llevaba 18 años en esto, tú estabas naciendo. Y yo, wow, ok, no hay nada más que decir. Bueno, ya está, hasta aquí. Entonces, el que sale, Jorge y el Gonzalo Serrano, era el novio de Cristina, que ahora tienen dos hijos y ahí estaban saliendo. Y entonces me hace mucha ilusión porque ahora es una pareja. Genial. Con los años de Irán, yo también creo que hay un, un cambio también o un añadido de influencia. No sé si es la época en Roma, pero aquí empezamos a ver también ya un acercamiento a, o un poco de influencia ni un realismo. Ya no es tan nubel baja y hay otros, hay otras influencias. Madure. Pues mira, sí, los años de Irán para mí es el antes y el después. O sea, ahí, a plenos hoy, los años de Irán está producido por Braulio, Braulio Fragoso, que era un compañero mío en la SCAC, que estaba en la maestra de producción y lo produjimos juntos los dos, que es lo más, ahora está en México y la está trabajando porque es mexicano. Y en este corto, este fue, aquí es donde empiezo yo ya a darme cuenta de cómo va el tema del cine y la realidad de la autoproducción. El SCAC rodábamos dos cortos, dice, a pleno sol y los años de Irán. Y había al final del curso, en el máster, un pitching final, donde tú presentabas una de las prácticas, seleccionaban diez y de esas diez seleccionaban tres que se volvían a rodar con más dinero. Entonces yo presenté los años de Irán, el pitching, y esto es verdad y lo voy a decir porque ya lo voy a decir. Era un pitching donde eran un jurado con todos tíos y entonces yo presenté los años de Irán y dije, un punto fuerte, así como con diapositivas, bueno, es el papel de la mujer, tal, y esto real me hizo uno, no vayas por ahí. Y claro, yo en ese momento, bueno, ok, ya está, me quedé cuarta, me quedé cuarta y yo esto fue como, lo tenía como de alucinación, ¿no? Y un día me encontré con un programador que es mi colega y me dijo, ¿tú te acuerdas de lo que te dijeron en el pitching? Y yo, fue real, ¿no? O sea, no ha sido mi imaginación, no, fue real, año 2012. Entonces cogí el proyecto y dije, vale, pues no me deis 6.000 euros, pues yo tengo mi propia productora que mi primera productora me la monté cuando hice entre suelo, o sea, no había tenido una carrera y fui ahí a la ICA con Javi, que es el guionista de SED y nosotros queremos ser productores y habéis ido a haceros el IAE, no sé qué, y los dos como, no sabemos de qué nos estáis hablando, entonces hicimos todo y yo tenía la productora desde 2008, no la usaba ni nada, obviamente, y entonces en el año 2003 12 finales cojo el proyecto de los años de Irán con mi productora esta inactiva que tenía y dije, bueno, pues voy a montármelo yo, entonces me presenté a las ayudas de Navarra y había, había un instituto muy guay de cine en Navarra, era el INAAC, funcionaba ajeno a lo que es el gobierno de Navarra y estaba, o sea, el apoyo que recibí de ese instituto de cine era la hostia y bueno, pues nada, presenté ahí, vi cómo tenía que hacer toda la convocatoria, me lo cubrió a muerte el presupuesto, un plan de financiación, yo, qué cojones es un plan de financiación, ¿no? Entonces, con Braulio, el mexicano este que se viera a Pamplona a los dos haciendo, él sabía más porque había hecho el máster, pero vamos, no, y lo presentamos y nos dieron la ayuda y pude rodar la película, aparte hice un pequeño crowdfunding y creo que los años irán ya costó como entre 15.000 y 20.000 euros, no recuerdo bien, pero ya es como un corto, lo rodamos con Alexa, dábamos alojamiento y de comer a la gente, o sea, fueron tres días de rodaje en varias localizaciones, aunque parece que no, que todas en la misma son, en ese momento de pelotazo de un mobiliario, había un montón de obras paradas en Navarra, esta rueda de Navarra, entonces, pues podíamos elegir, pues dentro rodamos aquí, fuera rodamos en esta porque estaban todos los edificios detenidos y es un poco también lo que se cuenta en la historia y ahí sale Alex Angulo que se murió al año siguiente o dos años después y fue un shock tremendo, que fue encantador y María Garralón, o sea, fue un corto muy bonito y y bueno, para mí esto surge de pensar un poco de dónde venía el personaje de Ana de Día, o sea, yo ya había escrito guión y me pongo a reflexionar cuál ha podido ser el pasado de Ana y por eso los personajes se llaman igual y la protagonista de los años de Irán aparece en Ana de Día haciendo de cabaretero, es una de las chicas de cabaretero, bueno, estas cosas, me gusta coger a la gente que me ha apoyado y volver a trabajar conmigo, iba a decir, usamos una faca, y precisamente te quería preguntar sobre las localizaciones, si tuviste muchos, si fue complicado porque bueno, rodar en obras no es una cosa que te dejen así como así, a nivel de producción super suelos en un follón y bueno, pues, si entrasteis ahí sin, bueno, compréntemente. a ver, hay una inmobiliaria en Navarra que se enrolló un montón que se llamaba Ibar, fuimos viendo por inmobiliarias y era muy complicado y esta, constructora, perdón, no inmobiliaria y esto, la historia y tal, tenían ahí unos edificios y nos permitieron, nos pusieron guardas de seguridad y todo, o sea, la producción, lo que aprendes con los cortometrajes y luego lo vi también con las aves, con el timo que hice, es que tienes que espabilarte, tío, que te van a decir siempre que no de entrada, oye, quiero rodar en esta hora, no, pero hombre, pero te hago este proyecto, no, vale, tú no, pues voy a la siguiente y voy a la siguiente y no ser pesado, pero sí que íbamos con un proyecto que era muy sólido, teníamos la ayuda de la gobierno de Navarra, teníamos un guión, el ayuntamiento de mi pueblo nos había dado el ok para rodar los exteriores, o sea, como que no era un proyecto de unos niñatos que querían subirse ahí a hacer el bestia, entonces, bueno, pues como que todo estaba bien armado y nos lo permitieron y de hecho cuando presentamos el corto de Navarra en un cine que por supuesto ya no existe, me acuerdo que estaba desde Abaigar y claro, hay un poco de crítica a los materiales, a las nuevas construcciones en las afueras y a la impersonalización, despersonalización, mejor dicho, entonces había una, la que me había dado todo lo que hay de Abaigar, estaba como todo feliz y había uno a su lado, esto me lo contaron ellas y le dije a la otra, oye, creo que es un antisistema, y digo, a la constructura, sí, me encanta, ¿no? como que de repente generamos ahí, bueno, sí, que me acuerdo que íbamos con casco, hay un montón de fotos porque tuvimos esa foto fija, íbamos con casco y tal, y creo que hay un momento en que sí que nos colamos en una obra porque nos dejaban dos días de rodaje y necesitábamos medio más y encontramos unos chalets abandonados por ahí y nos metimos a hacer los planos de la tiza en el suelo, esos sí que son robados, pero ya prescrito, ya prescrito. Y bueno, pues seguimos con con las aves, con las aves, aquí, bueno, ya desde el principio ya citas la que en el fondo es un homenaje a a Tegas de Siempre, en viaje por Italia de Rossellini, y además sí que hay un par de momentos además que me recuerdan particularmente más allá del coche, evidentemente, ¿qué fue lo que te decidió a coger una película como esta y hacer una versión tan particular? Pues... A ver, es que yo en realidad estaba pasando ahora y los años dirán, o sea, tiene las referencias más mayores eran, perdone por volver a esto, pero me ha recordado Antonioni y el uso de la arquitectura para explicar un poco la sensación interna que tenían los personajes, ¿no? Los años dirán es arquitectura, está rodado los 35 para que la arquitectura todo el rato te esté explicando lo que le pasa por dentro a Ana, porque parece que no pasa nada pero pasan muchas cosas. Y en el caso de los años dirán, perdón, de las aves, de algunas aves vuelan solas, pues, en realidad, yo en ese momento estaba en mi pueblo, porque también está rodada en Navarra esto, pues había, Ana de Día había pasado, esto era 2015, había pasado por dos productores ya y no salían, no nos daban las aidas del car, televisión española no había entrado, yo estaba con una bajona ya de, o sea, no sé, esta película no se va a hacer, yo estaba en mi pueblo y un día paseando por ahí se me ocurre esta historia, pero absurdamente, o sea, como muy, sin más, la historia de una pareja en crisis y que ella no quiere estar con él y que le conoce a otro, un poco rollo Raymond Carver, ¿no? donde apenas pasa nada. Y justo se abre una convocatoria que es Navarra, tierra de cine, que en Navarra o sea, te dejan como localizaciones específicas para, es un poco entremezcla de cine y turismo, ¿no? Tú eliges una localización, escribes una historia para esa localización y si te cogen, pues la rodas. Entonces, tenía esta idea, vi las localizaciones, vi que estaba la Laguna de las Cañas que es un sitio donde hay muchas aves y dije, hostia, la metáfora, lo tengo, lo tengo. Entonces se mandé el guión y lo cogieron y lo rodamos pues en noviembre, era octubre, noviembre de 2015. ¿Qué pasa con esto? Que en este periodo donde yo estaba embajonada y diciendo, pues todo se va a la mierda, de nuevo, como había hecho ya con los años de Irán, había cogido la película con mi productora y la había presentado a mi nombre en las ayudas de La Habana. Bueno, pues ya está, a lo loco, lo hago yo. Entonces, cuando íbamos de camino a rodar, que nos conjuntimos de carretera, íbamos por una carretera secundaria por Logroño, en un mini real, o sea, un mini enano lleno de guaquitalkis y botas de agua, nos llega el mail de que nos han dado la ayuda de Navarra para hacer la película. Entonces fue como, hostias, ¿no? Y rodamos con un subidón de guau, vamos a hacer la peli. Entonces, bueno, rodamos este corto con súper pocos medios, aunque no lo parezca. La cámara, creo que fue una red one, era de un chico que tenía una productora de Navarra, que es el director de fotos, en este año trabajó con Yuli, es el único que después de pleno son de trabajar con Yuli, y nos dejó la cámara y quiso meterse como coproductor y tal, y nada, lo rodamos, eso, pues dos o tres días, lo mismo, este festival, lo único que tenía era alojamiento para los actores, entonces, de nuevo, toda mi familia se volcó para meter la barca, o sea, de nuevo, es que esto es la autoproducción, enseña tanto. Estábamos en Madrid, Iván, que es mi socio, Maka, que era la jefa de producción en el corto, y yo, llamadas a todo Dios, hola, tienes una barca, Escuela de Vela Navarra, hola, estamos buscando una barca, la queremos llevar a la alcuna de las cañas, no, porque ahí no puedes, porque va a entrar el mejillón tigre, pero cómo, la desinfectamos, hola, desinfectador de barcas, era como así, ¿no? Y cómo la trasladas, hostia, mi tía tenía un enganche en el coche de cuando iba al de camping, hola tía, me dejas el coche, entonces, al final, no sé cuánto fue el presupuesto, muy, muy, muy poco, pero fue como, de nuevo, toda la gente, el equipo, a muerte con el proyecto, y, y hacerlo casi como familiar y tirar de los recursos que sabes que tienes, ¿no? No venirte aquí arriba con, bueno, me voy a hacer aquí una grúa, no, no tengo grúa, tengo planos fijos, planos fijos. Y nada, y ese corto, lo rodamos ahí, se presentó en ese festival, que era, lo ganó el festival, y después empezamos a moverlo, en 2016, pues, Van A Tu Film, que creo que lo llevan ellos, al principio, Romo Fest, pero llegó la peli, y, pasamos del corto, pobrecito, me encanta ese corto, le tengo mucho cariño, además, salen mis amigos, y, no, a ver, el corto es una, vamos, es una pieza estupenda, la verdad, es que es, es muy, y bueno, vamos, como te decía desde el principio, ¿no? Que si estás viendo, es una evolución en proyecto a proyecto, que se va, se va viendo, y aún así, con ciertas constantes, y una personalidad, sí que, que quería preguntarte, ya que hemos hecho un repaso, aunque luego iremos para adelante, para atrás, y a lo mejor hablaremos otros temas, bueno, quiero recordar de nuevo, a la gente que puede escribir, a través de Facebook, que nos puede mandar preguntas o comentarios, y unirse de alguna manera, a este encuentro con Andrea Jaurrieta, hablando ahora de lo justo, de lo que comentabas, y que es un poquito también, uno de los temas que planteamos, en el título ya del encuentro, hemos visto que todos los cortos, que has hecho, incluso la peli, parten de la autoproducción, aunque bueno, a veces puede haber, alguna ayuda extraordinaria, como una escuela, o alguna cosa, pero fundamentalmente, la producción, corre a cargo, a cargo de, vamos, de ti, o tus productoras, ¿cuáles son los, o sea, hemos visto un poquito, las dificultades, ¿no?, pero, ¿cuáles son las, las satisfacciones, que preguntábamos, o que proponemos, en el título, hay una mayor libertad, hay un, no sé, ¿qué es lo mejor, de tener que producir, uno solo, lo malo, más o menos, ya podemos verlo. Hombre, lo bueno es que, la libertad absoluta, por ejemplo, en este último corto, el de las aves, que se me olvidó decir, una vez que habíamos terminado, el corto, el chico que estaba, que iba a coproducir, pues no lo debió de gustar, o lo que sea, y no quiso participar, y por no, me salgo de la coproducción, es como, ok, te pagamos tu parte de cámara, de ópticas, y, y con el premio, y ya está, o sea, quiero decir que, obviamente, pues, la satisfacción es que haces tus propias obras, como tú quieres, eso no quiere decir, que vayas a hacerlo siempre bien, y que sean buenas, pero es lo que tú quieres contar, ¿no?, por ejemplo, yo creo que si, si en el caso de la película, hubiera tenido un productor, quizá no hubiera tenido esa libertad, de hacer la peli que yo quería, digo, con Ana de Día, por ejemplo, y llegar hasta donde llegó, a lo mejor hubiera tenido otras cosas mejores, los más medios, o lo que fuera, pero a lo mejor no era tan personal, y con los cortos, yo creo que es un poco eso, yo siempre tomo los cortos, y espero seguir haciendo cortos, con, como a mí me gusta, que es, o sea, creo que, 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 que la obsesión, por tener una estructura clásica, cerrada, que tenga el conflicto, no sé qué, que me parece muy bien, en los cortos te puede dar la libertad de experimentar, es el lugar donde más puedes experimentar, y eso, esa libertad donde te la da el argumentaje, porque te juegas mucha pasta, y te juegas, muchas más cosas, entonces, bueno creo que también hay que ser muy consciente de que si te autoproduces el esfuerzo es triple pero la satisfacción que tienes cuando las cosas van bien también es triple, porque dices joder, pues mira, que bien, lo he hecho y lo he conseguido y no estaba tan equivocado entonces, bueno también es una manera de aprender la autoproducción o sea, esa satisfacción que parece secundaria para mí es súper importante porque lo que decía antes, parece que en las escuelas de cine tienes que salir con todo aprendido, pero no aprendes sobre la marcha y una muy buena forma de aprender y que te sientes además que creces realmente es mediante la producción y la dirección porque eres consciente de todo lo que tienes que hacer y de lo difícil que es hacerlo bien te hace ser mucho más coherente con lo que quieres dirigir Sí, yo creo que a lo mejor para los cineastas que están empezando puede ser una manera como tú decías al principio de saber qué es lo que implica porque hacer una película o un corto o lo que sea quiero decir que ahí no es solo escribir un guión citar a unos actores ensayar o rodar o montar hay muchas cosas más y creo que es un o sea, recomiendas a tus alumnos en las clases que se produzcan en las pelis o yo pues yo sí los cortometrajes sí los largometrajes ya si consiguen una productora mejor pero sí, sí totalmente o sea, para empezar sí y para ver un poco cómo funcionan las cosas es que no hay otra manera tampoco o sea, realmente sí que hay productoras de cortometrajes que están de puta madre y hacen cortos buenísimos pero cuando estás empezando quiero decir a lo mejor tu primer, segundo tercer corto tus prácticas son una castaña pero vas encontrando tu lenguaje y no es un lenguaje o no es una forma todavía que puedas acceder a una producción más profesional pero a lo mejor en el cuarto y en el quinto ya estás más maduro sabes lo que quieres contar y cómo quieres contar y ya puedes acceder a una productora igual un poco más grande pero joder lo que has aprendido en el camino no te lo quita nadie entonces para mí es muy importante sí y el ensayo error total absoluto y una cuestión así y una pregunta un poco más uniendo las dos cosas a las que hemos hablado hablamos comentaba al principio que tus cortos los personajes suelen estar aislados hay como un cierto vaciado social o sea pues están o encerrados en habitaciones o en esos edificios abandonados o en o en la naturaleza solos incluso el único corto que se socializa que es el corto que va en doble pantalla tampoco hay están los personajes están muy o sea vamos se sobresalen sobre el escenario sobre el entorno no no se sumbergen en él esto es una crees que es una un rasgo de estilo o más bien también una necesidad de producción es decir pues con poco presupuesto pocos medios aprovecho mucho mejor los entornos cerrados y aislados creo que son las dos cosas sobre todo este estilo o sea porque la película que estoy escribiendo ahora que tiene que es más grande también está muy aislado el personaje o sea que supongo que que sí que siempre escribo un poco personajes que tienen mucho conflicto interno de hecho mi problema es que cuando tengo que meter conflicto externo en las películas no me sale es como y bombas mientras es el conflicto interno pero así que por supuesto tiene que ver con la producción o sea no nunca me pondría a escribir un corto que fuera imposible de producir porque porque es muy frustrante es mucho mejor bueno tengo una historia pequeña y me pongo a ello que no pues ahora quiero que aparezca el ovnis cuando sé que no voy a poder tener una buena postproducción con 800 euros no sé sí son las dos cosas pero creo que es una cosa mía de estilo porque sí yo creo que también en una parte sobre todo en los últimos cortos sí que se hay unos mejores medios y sí que hay un esfuerzo en que en todo caso todos esos entornos jueguen a favor de contar como decías antes cuál es la psicología del personaje los edificios abandonados ese encuentro con la naturaleza y el descubrimiento por parte de la protagonista de la libertad de alguna manera que supone la película bueno pues voy a dar una última oportunidad por si alguien nos quiere enviar alguna pregunta y algún comentario os recuerdo también una vez más que podéis ver todos estos cortos de los que hemos estado hablando dentro de la plataforma cesjón.tv en la sesión Andrea Jaurrieta están las seis películas de las que hemos estado comentando y haciendo un pequeño repaso y que estarán disponibles hasta el día 13 de diciembre o sea que tendréis ahí unos cuantos días para para disfrutar de de la obra de Andrea no sé si quieres añadir alguna cosita más Andrea como por cierto que lo has mencionado como al nuevo proyecto pues va bien va bien pero yo en España hasta que no entre el dinero en la película no me hago ilusiones de nada porque ya lo he vivido muchas veces así que no en principio va bien va bien y si las cosas evolucionan como está previsto intentaremos rodar a finales del año que viene finales de 2021 mínimo pero vamos después de una pandemia mundial es muy probable que que como muchas otras películas pasemos a los 2022 si es un momento complicado pero bueno esperemos que que la cosa mejore que todos los proyectos se echen a andar porque bueno sí que ha habido un poquito de paro en este año y nada pues te dejamos mucha suerte con con esta con este nuevo proyecto con esta peli bueno pues nada que muchas gracias y que que nada que vean los cortos si quieren y si no queremos que no los vean y que pero que gracias por todo soy lo peor no me vas a hablar no se hace conclusiones gracias no hace falta hacer una conclusión la conclusión es que vamos estamos súper contentos y orgullosos de haber podido pues montar esta retrospectiva evidentemente nos hubiese gustado también poder ponerla en en una sala pero bueno este año las cosas son como son y nada pues muchas gracias a todos también por y a todas por estar aquí en esta mañana siguiendo este encuentro para los que han llegado tarde o quieran volver a recuperar esto dejaremos el link en facebook también podemos podréis volver a disfrutar de esta de esta charla a través de la web del festival y de los canales de vimeo de youtube y recordaros también que a la una tenemos otro encuentro con los con el segundo grupo de directores de la sección oficial y nada pues nos vemos aquí en el canal de Aguilar muchas gracias gracias